Zacatecas, seguro. El interés superior que he tenido con mi Estado es lograr que sus condiciones de bienestar cada día sean mejores. Mi mayor motivación ha sido alcanzarlo. Hablar de bienestar es entender la palabra en su sentido más amplio. Bienestar es seguridad, sin oportunidades y además representa mejores ingresos con oportunidades. En el Zacatecas de hoy salimos con mayor confianza a trabajar todos los días. Disfrutamos de las bellísimas plazas y plazuelas de nuestros pueblos y transitamos libre y tranquilamente por nuestras carreteras. Es el Zacatecas seguro por el que hemos luchado decididamente a lo largo de estos seis años. Mi reconocimiento muy especial al Presidente de la República, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México y a la Policía Federal por todo el respaldo y apoyo a nuestro Estado para lograr un Zacatecas más seguro y con mayor tranquilidad para nuestras familias. Gracias. Gracias.